¡Guapa! ¡Guapa! Lo que viene y va, vivo así sin más, me muevo sin parar Estás en mí, quiero pensar que sí te podré olvidar Salgo yo, vuelves tú, viene y va como una luz Se apaga y luego se entiende, pero Hoy solo quiero oír voces dentro del corazón Suena una canción, reina de la radio En casa sin ti no hay nada mejor Estaba esperando, me ayuda a olvidarte Una noche las luces me ciegan, salgo otra vez Sonrío a la luna que me alumbra sin parar En la calle veo alguien especial que sonríe y se va Pero como tú no me mirarás, qué terrible soledad Hablo yo, callas tú, gritos mudos en mi club Ya te perdí para siempre, pero Hoy solo quiero oír voces dentro del corazón Suena una canción, reina de la radio En casa sin ti no hay nada mejor Yo estaba esperando, me ayuda a olvidarte Hoy solo quiero oír voces dentro del corazón Ya te perdí para siempre Yo no puedo frenar, mis pies se mueven y mueven sin más razón Necesitas esta canción ¿Qué pretendes de mí? ¿Qué me quieres decir? Con la música no, ya no puedo parar de sentir así ¡Buenas noches, Fuente Aventura! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!